Es que es muy fuerte. No sé, cariño. ¿Tú crees que me lo tiene que decir por teléfono? Las cosas se dicen en la cara o no se dicen. Ese tío es un cobarde. Me gustaba fallar con él. ¿Fallaba bien? Mucho. Al final la experiencia se nota. Solo lo vas a superar follando más. Eso es verdad. Un clavo, quita otro clavo. Yo no sé si ahora estoy preparada para estar con otro. Tú lo que necesitas es bajarte el Tinder. ¡Mierda, mierda! Yo nunca he tenido Tinder. Es lo más. Todo el mundo folla allí. ¿Ah, sí? Mucho. ¿Y tú cómo lo sabes? Lo ha hecho una amiga. ¿Ah, sí? ¿Qué amiga? Pero ahí hay hombres interesantes. ¡Claro! Dejame mover. Solo tienes que saber filtrar y ya está. No, me vas a sacar una foto. No quiero salir así. Esto es lo que menos importa a te, lo aseguro. ¿Y tú por qué sabes cómo funciona todo esto? ¡Para fila, chosa! Tiene que poner los filtros. Laura, ¿me tenéis que contar algo? Amor, tú eres mi Tinder. Morenos. Ay, no se puede. Eh, más de 1,75. Ay, joder, tampoco. ¿Qué? ¿Limito la edad? No, no, no. Déjate sorprender que nunca sabes la edad que puede tener tu Romeo. ¿Romeo? Eso no tiene nada de romántico. Tinder es de losers. ¡Oh! Este me encanta. Mira, mira el loser. Menudo niñato, pero ¿cómo subes a foto? Es guapo. A ver, ¿por qué a los tíos les cuesta tanto reconocer cuando otro tío es guapo? Ponle la caja. Joder. ¿Y este? Pero si podía ser su padre. Nada. Las canas le dan un rollo. Oye, Laura. ¡Ah! ¡Mach! ¡Mach! ¿Le escribo? No, no, deja que le escriba a él. A ver. ¡Hostia! ¡Hostia, mi vecino del segundo! Lo has cagado. ¿Le hago like? ¿Te gusta? ¡Mach! ¡Mach! Oye, ¿por qué no dejamos ya? ¿Pedemos unas pizzas? Sí, por favor. No. ¿Qué? Sí. Sí o no. ¿Eh? ¿Pizzas? ¿Unas pizzas? Ah, sí, 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 perdona. No. Sí. ¿Sí? Ah, mira, qué mandíbula, ¿no? ¡Para! ¿Qué pasa? ¿Le conoces? Laura. Mi mujer falleció hace tres años. Me gustaría sentir lo que es enamorarme de nuevo. Me gusta el cine, las novelas históricas y pasear. ¿Me acompañas? ¿Quién es? Mi padre. Ha planeado. ¿Qué pasa? Ha. ¿La withstand? Hombre, ¿o? Todos. ¡Pante tu Friday? Vuelva la próxima vez. ¿Quién es?